Saludos, bueno pues aquí estoy después de un tiempo sin escribir en el blog, sin poner vídeos más que nada porque no encuentro un tema sobre el que escribir ni no sé, cosas raras y como veis estoy grabando este vídeo así con un aparato nuevo que me he comprado y os lo enseñaré, está muy bien y como veis mi cara está más cerca y tengo que sujetarla así con la mano pero bueno, no está mal bien, tenemos que hablar de Michael Jackson es que os parece normal, se ha muerto y no sé, la gente sigue dudando de cómo era diciendo rumores y tonterías que no son ciertas a ver, vamos a dejar claras unas cosas, ¿de acuerdo? sí, se me salta la risa, pero es que es verdad, es que, es que o sea, aunque las diga riéndome es que es verdad a ver, Michael Jackson tenía una enfermedad llamada vitíligo a ver si os enteráis ya los escépticos y todos estos, ¿vale? o sea, él era negro, sí entonces, esta enfermedad que es hereditaria y sale por mucho estrés y Michael Jackson no me digáis que no tenía estrés porque anda, anda que estrés bueno, el caso es que esta enfermedad, por claro, te va ¿cómo eres? te va haciendo manchas y, no sé, manchas por la piel entonces él se lo disimulaba con maquillaje pero llegó un momento que ya no había que disimularlo y ya se quedó así, y punto y no hay más, no hay más que hablar y punto luego cosas como que ha abusado de menores mirad, es una vergüenza es una vergüenza que dos días después dos días después, o tres bueno, no me acuerdo, pero al poco tiempo sale el niño que dijo, bueno, obligado por su padre eso que Michael Jackson abusó de él y dice ahora que no es cierto que su padre lo obligó o sea, pero, ¿dónde? ¿en qué cabeza acaba eso? es que, vamos ¿ahora qué? ahora, claro, ahora que Michael Jackson ha muerto ya lo puedes decir, ¿no? o sea, es que me parece alucinante ese tío o al menos a su padre le tenían que meterlo en la cárcel o, mira, no voy a decir una cosa peor porque, porque bueno yo alucino ¿qué más? otra cosa era muy buena persona Michael Jackson, ¿eh? muy buena persona ¿eh? de las mejores personas que ha habido en este planeta porque, vamos el artista que más dinero ha dado a organizaciones tan benéficas y, yo qué sé niños pobres y todo esto es que, vamos y ahora pues, no sé que la gente duda mucho y no deberían dudar ¿qué más? Michael Jackson su música ya debe que es buenísima muy buena sus discos Thriller Dangerous Bad Of The World Invincible ¿cuál más? Ah, Blood On The Dance Floor ¿eh? buenos discos muy buenos discos y tenéis que escucharlos todos mmm no sé el caso es que la gente duda mucho dice muchas tonterías y lo peor es que los medios hace cuando salió el juicio de Michael Jackson hay todos oh, Michael Jackson es culpable a ver creo que casi decían que era culpable antes de que se celebrara el juicio no me parece normal ya todos ahí adorándole como oh, Michael Jackson Michael Jackson pues no eso no es lo que hay que hacer y otra cosa ¿cómo se llama este? su hermano Tito Jackson salió el otro día en una entrevista en donde estás corazón en Antena 3 una entrevista y luego la periodista bueno periodista María Patiño dijo que acabara no, micrófono cerrado Tito Jackson había dicho que Michael Jackson era gay oye oye un momento a ver no es normal no me lo creo es que mira a mí me daría igual si fuera gay pero es que no me creo que Tito Jackson o una periodista que no conoce oye por cierto bueno por cierto no es normal que ya le preguntaría algo y él pues claro dice ahí Michael Jackson si era gay yo era gay pues no me parece normal a mí eso no me parece normal y es que no no sé y aparte si fuera gay mira que me da igual que es que me da igual si fuera gay pero es que no me parece normal no sé qué más os puedo contar de películas así para comentar es que no se me ocurre ninguna para comentar en el blog creo que igual el domingo que viene voy a ver la película de Harry Potter y esta el misterio del príncipe no sé igual la comento pero vamos he ido a ver todas al cine hasta ahora y la última la de la orden del fénix vamos vamos de las peores películas que he visto en el cine las que fue entrar entrar quedarme ahí y salir y decir no sé qué ha pasado es que no me parece normal una película aburridísima lenta no recuerdo ya nada de ella porque mi mente lo ha eliminado pero era algo era un rollo de película un rollo bueno me han llegado rumores de que esta otra echan en la primera plan de vuelo desaparecida no os lo digo no sé yo esa película la he visto y no está mal pero no sé no de hecho creo que no la vi entera pero la grabé y no sé lo que vi está más o menos bien decentemente mmm que más que más bueno el aparato con el que estoy grabando esto es el sony milo y muchos dirán pero eso que demonios es pues es un aparato que aquí en europa no han querido vender los de sony es como que sé una cosa rara es como una psp sin juegos y con cámara sí algo así y con el sky viajó un messenger y un teclado pequeñito está muy bien ya lo enseñaré o buscadlo en internet ya lo veréis bueno es de segunda mano el que me he comprado pero está está nuevo prácticamente mmm no sé qué más novedades sobre mí bueno novedades ninguna mi móvil sigue con el mismo el CMC65 un móvil mítico mmm que más que más que más no sé ese móvil ese móvil es Dios quiero que lo sepáis eh o sea no hay ningún móvil como ese me da igual que no lleve bluetooth no sé qué y un móvil es para hablar por cierto y es cierto la gente esta que se compra un móvil cada tres meses oye que eso es mucho exagerar ya que es que cada tres meses cinco meses incluso un año incluso es ya vamos pero pero qué cariño le tienen a su móvil un móvil oye trátale bien trátale bien un móvil porque el móvil es muy importante y eso que yo no pensaba así hace años llegó a haber un momento en mi clase que éramos yo que sé igual veintipico personas y sólo otra persona y yo no teníamos móvil pero no porque no no nos quisieran darnos nuestros padres comprarlo yo que sé o cosas de esas no porque no queríamos o yo y yo no quería tampoco un móvil que un móvil es que yo que sé bueno al día de hoy sí que me sirve pero en el pasado no sé no sé con trece años doce años un móvil no te es de mucha utilidad creo yo vamos no sé que sea para llamar a tus padres o no te es no sé pero no me parece normal bueno pues eso no sé qué más contaros si queréis hacer alguna sugerencia en el blog o cualquier no sé cualquier cosa pues lo comentáis ahí no sé ahí por cierto me estoy fijando ahora que no sé cómo sale en el vídeo hacia dónde miraré porque estoy mirando al espejo que hay en el en el aparato pero la cámara está a un lado así que no sé no sé qué tal quedará en el vídeo bueno pues ya nos veremos y comentad por favor ahora adiós no sé no sé qué tal qué tal